Hasta aquí hoy llegamos, Madrecita Nuestra, a brindarte nuestra humilde serenata, nuestras humildes canciones de lo más profundo de nuestros corazones. Para ti, Virgencita de Itatí. Nuestra Señora de Itatí, de belleza incomparada, que en tu mundo iniguala, todo es pureza y piedad. En tus ojos hay bondad, en tu imagen hay dulzor, que ilumina en tu esplendor hacia la eternidad. Hasta aquí llegué a implorar, que me impartas bendición, y de rodillas pedir felicidad y perdón. Una promesa ofrecida y recibe evidentemente, como un hijo creyente de tu santa religión. Oh, Virgencita de Itatí, consuelo de peregrinos, que cruzando los caminos, van rezando sin cesar. En los hogares humildes, o en el más preciado altar, te veneran siempre igual, con la tierna devoción. Hasta aquí llegué a implorar, que me impartas bendición, y de rodillas pedir felicidad y perdón. Una promesa ofrecida y recebe evidentemente, como un hijo creyente de tu santa religión. Continuamos en los hogares de tu santa religión. Que tienen tus ojos, que cuando me miran quiero enloquecer, que tienen tus labios muchachita buena, que cuando me besas me haces tremecer. Tu piel perfumada es como una rosa, suave y fragante, que eres tu madre. Dios quiera que un día llegue el momento, y unidos del brazo llegar al altar. Tener un ranchito rodeado de flores, con un hijo nuestro que felicidad. Por eso yo quiero que vos me comprendas, para que este sueño sea realidad. ¡Adiós! 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 Volver Y así la nostalgia será para siempre Y seré muy feliz Música Igual que en la luna brilla en tus ojos El verde divino de tu mirada Me da la esperanza mi bien amada De poder colmar mis raros santos Quisiera brindarte un jardín de rosas Para que las rigues con tu ternura Y siempre conserves esa frescura De ser entre todas la más hermosa En los paisajes de mi cielo Verdes y claros como tus ojos Y en tu parita tus labios rojos Que son culpables de mi destino Si comprendieras cuanto te quiero No dejarías ni un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Y enamorado que por ti muero ¡Eso! 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 de serenata a nuestra Virgencita, nuestra Madre querida, la Virgen María de Itatí. Es un gustazo enorme para nosotros volver a este escenario aquí, a este atrio, y poder cantarles también a todos ustedes. Y nos viene a la memoria en ese momento tan complicado que hemos vivido los seres humanos, cuando tuvimos la bendición de poder estar aquí dentro de esta basílica, en el mismo altar de la Virgen, cantándole a ella en un tiempo de pandemia y a su vez llevando ese mensaje a tantas partes del mundo de manera simultánea. Realmente ha sido un momento único que hemos vivido y hoy revivimos un poco ese tiempo que nos ha tocado atravesar a los seres humanos. Vamos a continuar cantando para todos ustedes las canciones que ya conocen de nosotros. Por ejemplo, esta que comienza, así nomás. ¡Dónde vas! 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 No lo sufrirás Ya no pretendas Decir que me quieres Pues me hace bien quien eres Y no creo más en ti Aconseigo a flores Y no creo más en ti La única muchacha Te profeso Tus recuerdos están Siempre latentes Mirándote a los ojos Te diría Que te sigo queriendo Como siempre Y juntos en la sombra De aquel centro donde un eterno amor nos profesamos Comprendo que los dos fuimos culpables Así quiso el destino separarnos Bajo un ceibo en flor yo te di mi amor Un atardecer de tan o de enero Tu piel de verano me hizo comprender Que a pesar del tiempo aún te quiero La estrella perdida ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mi dulce sueño Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Arriba, arriba, arriba Esas palmas, palmas, sí señor Vamos, vamos Vámonos Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! Vamos a continuar para todos ustedes los invitamos para más tarde, para los que gustan del baile, del zapateo, del compartir de enchamigarse, aquí cerquita frente a la terminal, en el salón dictativo y bailable Chamamesero, allí vamos a estar junto a un montón de artistas amigos, los Cardoso, entre tantos otros más, así que están cordialmente invitados, seguimos, ¿qué les parece? seguimos cantando más canciones esto sigue así maestro, ¡vamos! Regresarás Llorándome Que te perdone Pero este embargo no hay violencia tu crueldad No hay motivo para que hoy tú te alejes Yo adorarte en este mundo nunca más Yo adorarte en este mundo nunca más Sé que te arrepentirás recordando nuestro año Y sé que tú vivirás en continuo padecer Sé que te arrepentirás recordando nuestro año Y sé que tú tú vivirás en continuo padecer Me está matando tu amor ¡Gracias! 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 Siento Siento todo esto que está pasando corazón Lloro y no puedo soportar este dolor Sufro al verme perdido solo y sin tu amor Quiero y no logro olvidarte, tos mi sol Me está matando tu amor Me estoy muriendo por dos Te juro no ando en todas Esta triste soledad Me está matando tu amor Pero no soy para ti Me ajena verte partir Solo me queda sufrir Y nos vamos Muchas gracias a todos Hijo Naranjero Cuántas veces conversando con la luz Recordemos de aquel viento naranjero Cuando dulce morenita Cuando dulce más Tus promesas me tomaban el azar Ella linda platea Valle volgente Y su imagen adornaba el lugar Lloré en cambio por quererme tiernamente Solamente te besaba sin cesar No importa mi vida Que pasen los años Si es amor sincero no puede morir Para mí en la vida no hay desengana Y siempre a tu lado quisiera vivir Muchas gracias Hasta el año que viene Si Dios quiere, la Virgen No ha sido un show de sus amigos en los barrios Gracias Que tengan una muy buena estadía y un buen regreso Felicidades para todos ¡Viva la Virgen de Icatí! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Dale! ¡A ver! ¡Que se escuche! ¡Una más! ¡Una más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias maestro! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a cantar esta canción entonces ¡Es demasiado tarde! ¡Gracias! 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 Tú quisiste estar ayer Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te baño Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exigues mi cariño De veras lo siento No podré Volvó en mi amor De ti ya no es lo mismo Solo te hilo Entiendas que un amor Se tiene que cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te he dado a mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Logriste olvidarme Pero yo detrás de una vez Lo debes de entender Es demasiado Lo debes de aprender Todo te he dado a mi amor Para mí Arriba esas palmas ¡Vamos! 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 Muchas gracias, hasta siempre Chau